En el tema universitario queremos hacer una grave denuncia. Resulta que esta semana que ha pasado en la ciudad de Covija, Pando, se han reunido diferentes personajes a nivel nacional como son los señores Johan Erbas, Max Mendoza, en complicidad con algunas fules como la de Tarija, la de Beni y la de Pando. Han decidido montar un congreso de la CUP, que en la práctica es una farsa. Y al respecto debemos informar lo siguiente. El congreso de la CUP, la Confederación Universitaria Boliviana, es la máxima representación de los estudiantes a nivel nacional. Y la directiva se escoge cada dos años en un congreso donde nos reunimos las 11 universidades del país. ¿Quiénes participan de este congreso? Participan 10 delegados por cada universidad, elegidos mediante el voto directo, secreto y universal de todos los estudiantes. Esa es la forma legal y legítima como se constituye el congreso de la Confederación Universitaria Boliviana. Mediante el voto, mediante la participación de representantes legítimos por cada una de las universidades del país. Pero resulta que hoy, como en gran parte de las direcciones estudiantiles, no solamente en San Simón, sino que también a nivel nacional, están gente totalmente degenerada. Incluso, podemos afirmar, que en gran parte de las fules en el país, se encuentran prácticamente adueñadas por grupos de pandillas y grupos delincuenciales. Y bueno, esta gente resulta que se ha reunido en Pando, han montado un supuesto congreso de la CUP, y ahora dice que hay dirigentes. ¿Cómo es posible que se intente burlar de esta manera la decisión soberana que deben tener todos los estudiantes a nivel nacional? Realmente ya es el colmo, la degeneración, la degradación de la dirigencia estudiantil nacional. Y bueno, ¿quién es ahora el supuesto presidente de la CUP que habría salido en Pando, en esta farsa que han montado? Nada menos que el señor Max Mendoza. Un conocido personaje, no solamente en la universidad, sino que también en el ámbito político departamental, ya que este señor era militante del NFR, en las épocas gloriosas, de repente, del señor Manfred Zélez Villa, cuando era prefecto, alcalde, y además este señor Max Mendoza era consejero departamental, precisamente por el NFR. Pero ahora resulta que no sale un mamasacho de dirigentes entre los cuales se encabeza este señor, que de neferista en el pasado, resulta que ahora se ha vuelto masista. Se ha vendido al más, porque este congreso, esta farsa que han realizado en Pando, sin representantes legítimos, ha sido financiado, y a todos los dirigentes, a estos vendidos, les han posado de billete, ¿quién es? El gobierno del MAS. Por eso también ha sido, parte de la prebenda, los regalitos de las vagonetas, a ciertas dirigencias universitarias nacionales, para que avalen este tipo de falsificación, de la dirección nacional estudiantil. Realmente, ya es el colmo. Y ante esa situación, nosotros precisamente, ya el 17 de septiembre, nos hemos reunido, en una reunión full centros, todos los representantes, de la Universidad Mayor de San Simón, el estamento estudiantil, y hemos definido, mediante resolución, que textualmente dice lo siguiente, frente a la falsificación de delegados, al 31º Congreso de la Confederación Universitaria, y la gran farsa, que pretenden montar los señores, Johan Herbas y Max Mendoza. La reunión full centros, en uso de sus atribuciones, se suelve, uno, vetar, a los señores, Johan Herbas y Max Mendoza, por falsificar, la representación estudiantil, de la Universidad Mayor de San Simón, mismos, que son fruto, de componendas, entre masistas, y miembros, de la juventud cochala, además, de pretender montar, el 31º Congreso de la CUP, en base, a delegados, fraguados, no pudiendo, estos individuos, postularse, a elecciones universitarias, en sus diferentes niveles, ni asogarse, la representación estudiantil, de la Universidad Mayor de San Simón, en su punto 2, dice, vetar, a todos aquellos, que se presten, a ser parte, de la delegación, fraguada, por parte, de la ilegal, Confederación Universitaria Boliviana, como supuestos, representantes, de la Universidad Mayor de San Simón, al 31º Congreso, desconocer, y rechazar, a los sujetos, que a continuación, aparecen, como delegados, nombrados, por la ilegal, Confederación Universitaria Boliviana, como no ha habido, elecciones en San Simón, lo que han hecho, estos señores, es directamente, nombrar a dedos, supuestos representantes, de nuestra Universidad, para que vayan, a ese supuesto, Congreso, y quienes son, los que han sido nombrados, son el señor, o los universitarios, Héctor Ramos, de Civil, Aderly González, Tastaca, de la Facultad de Economía, Marcelo Avendaño, de Derecho, César Alanis, de Derecho, Alan Fesufino, de Medicina, Ademar Valda, el jefe de Juventudes del MAS, Rodrigo Rosales Rochas, Ramiro Totora Vélez, José Pedro Zamos, Zona Libraza Quiroga, entre los 10 titulares, supuestamente, imagínense, en la lista, que acabo de leerles, aparecen nombres, por ejemplo, de una parte, de los dirigentes, de la Facultad, de Ciencias Jurídicas, y Políticas, y otra parte, de la Facultad, de Medicina, pero lo curioso, de esta lista, es que, aquellos, que en semanas pasadas, se pelearon, por ejemplo, en la Facultad, de Derecho, causando grandes destrozos, y una grave, agresión, a la Facultad, de Ciencias Jurídicas, y Políticas, resulta, que para este Congreso, aparecen, en una misma lista, juntitos, de la mano, nombrados, por estos, usurpadores, de la Confederación, Universitaria Boliviana, como son, los señores, Johan Herbas, y Max Mendoza, para que la comunidad, universitaria, y la población misma, conozca, como cuando les conviene, se dan la mano, y cuando se trata, de apetitos, también se pelean, verdad, entonces, estamos frente, a toda una politiquería, realmente, ya, degenerada, al extremo, y bueno, también debemos, hacer algunas aclaraciones, menos mal, que los compañeros, de la Facultad, de Ciencias Económicas, como son, Aderly González, y hay una lista, de nombres, que nos han pasado, no serían, parte de esta lista, más bien, el señor, Johan Herbas, los habría utilizado, sus nombres, para, fraguar, este tipo, de listas, como, queriendo, falsificar, delegación, de la Universidad Mayor, de San Simón, ante el Congreso, de la CUP, es sin duda, lamentable, como, estos tipos, aprovechan, en la cúpula, claro, como, ahí, en las esferas, altas, de la dirección, universitaria, no hay bases, quienes, que les controlen, quienes, les fiscalicen, estos, hacen lo que les viene, en los que, hacen lo que les venga, en gana, y todo, obviamente, con el paraguas, del gobierno, del MAS, y de su agente, que tenemos, en el CUP, como son, como es el señor, Eduardo Cortés, estos, son los que, les fosan, de billete, a estos, vendidos, al gobierno, para que, hagan, este tipo, de congresos, truchos, con delegados, fraguados, y le entreguen, al MAS, en bandeja de plata, la Confederación, Universitaria, Boliviana, que es, la representación, Estudiantil, a nivel nacional, en esta misma resolución, se ha manifestado, también, que el Estamento, Estudiantil, de San Simón, no va a reconocer, este congreso, ni ningún dirigente, que salga, de esta farsa, que han montado, en cobija, Pando, así lo expresa, nuestra resolución, debidamente, firmada, y sellada, por todos, los centros, de la Universidad Mayor, de San Simón, como, representantes, legítimos, y bueno, debemos, también, manifestar, e informar, de que, ya nos hemos, puesto de acuerdo, como han, delegado, han falsificado, delegados, casi en todo el país, falsificando, hasta fules, como la de, de Ariagua, como la de la UPEA, como la de la UNSA, nos hemos, puesto, y nos hemos, contactado, rápidamente, con las fules, y diferentes, vanguardias, estudiantiles, a nivel nacional, y hemos, acordado, hacer elecciones, a delegados, congresales, en todas las universidades, en Cochabamba, por ejemplo, lo vamos a hacer, la elección, de delegados, al congreso, de la CUP, juntamente, con la FUL, y así, también entiendo, están haciendo, en Sucre, están haciendo, en Gallago, están haciendo, en UPEA, están haciendo, en Tarija, y otras, universidades, del país, para que, realmente, haya un congreso, legal y legítimo, y no, una reunión, de grupos, de pandillas, como lo que ha pasado, en Pando, que se han fabricado, un congreso, de mamones, y que sí, y que quieren seguir, usufructuando, lamentablemente, de los recursos, y las prebendas, que les asoja, el gobierno, éxito, no más, es su interés, por esto mismo, nos vamos a reunir, vamos a hacer, todo nuestro esfuerzo, para que haya, un congreso, legítimo, y lo pensamos hacer, en la Universidad Pública, del Alto, en la Ciudad de La Paz, para ahí mismo, conminarle, a este señor, Eduardo Cortés, que deje, de subvencionar, pandillas, en el sistema, universitario, nacional, como son, este señor, Johan Erbas, que se ha prorrogado, dos años, en la Confederación, Universitaria Boliviana, juntamente, con este señor, Max Mendoza, no contentos, por con haberse, prorrogado, tanto tiempo, y haber traicionado, a los estudiantes, haber firmado, acuerdos, a espaldas, de los estudiantes, y del sistema, universitario, no contentos, con haberse, vendido, y gozar, de las prebendas, del gobierno, hoy resulta, que nuevamente, han retomado, de la forma, más sinvergüenza, la Confederación, Universitaria, Boliviana, así, pero también, como le pedimos, al señor, Eduardo Cortés, que deje, de ser el paraguas, de estos grupos, delincuenciales, le pedimos, a nuestras autoridades, de la Universidad Mayor, de San Simón, que se mantenga, y lo decimos, de forma pública, congelados, las cuentas, de la CUP, en Cochabamba, tal como, lo hemos expresado, en nuestra resolución, full centros, de nuestra universidad, no queremos, que la DAF, o el sector, esté autorizando, recursos, o desembolsos, para estos sujetos, que hasta el momento, ni siquiera, de la anterior gestión, han rendido cuentas, por más de, 222 mil bolivianos, imagínense, tanta plata, que la despilfazan, en sus viajes, de turismo, borrachera, a nivel nacional, y bueno, al respecto, no podemos, seguir con esta situación, debe congelarse, las cuentas, en la Universidad Mayor, de San Simón, y así también, vamos a pedir, en el resto, de las universidades, públicas, del país, 222 mil bolivianos, imagínense, que para un obrero, puede ser, el auso, de toda una vida, su renta, de toda una vida, y estos tipos, en un dos por tres, con la complicidad, de algunas autoridades, sacan, y despilfazan, los fondos estudiantiles, que deberían ser, para hacer gestión, para luchar, en defensa, de los intereses, estudiantiles, y nuestras reivindicaciones, y no, para despilfazar, y encima, venderse al gobierno, para traicionar, los intereses, de la Universidad, Pública, Boliviana, ahora, este es un tema, que sin duda, tenemos que analizar, y tenemos que sentarnos, vamos a poner, todo nuestro esfuerzo, para que marche, ese congreso, en la Universidad, Pública, del Alto, donde todos, los representantes, nos podamos, reunir, con delegados, natos, y elegidos, por las bases, y para analizar, precisamente, este extremo, a los que ya, ha llegado, la dirigencia universitaria, y el movimiento estudiantil, tenemos el análisis, y el comentario, de un gran, ex dirigente, como es, el compañero, Ariel Román, ex full, por varios años, full, por varios años, en la ciudad de La Paz, ex dirigente, de la CUP, y bueno, nos hace, el favor, de analizar, y comentar, teóricamente, este hecho, al grado, de lamentable, degeneración, a la que ha llegado, con estos hechos, la dirigencia universitaria, y más aún, hablando, de estos señores, tenemos, al compañero, Ariel Román, a continuación, analizando, y comentando, este hecho, y me ha llegado, el ser, el ser, al maestro, Gracias.